Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, al mediodía, nos encontramos para compartir un momento la palabra en estos tiempos especiales, en estos tiempos que nos llenan de dolor, de asombro, que nos tiene con tanta incertidumbre en medio de una pandemia, con tantas cosas que nos pasan a nuestro alrededor, muchos dolores, gente que sufre, enfermos, conocidos nuestros, familiares nuestros, muy cercanos, y muchas veces en este tiempo de pandemia hemos oído eso de la hagamos una cadena de oración, o nos piden oración por tal enfermo, por un familiar, por el padre, el amigo, el esposo, los hijos, hagamos una cadena de oración, muchas veces, en el fondo estamos haciendo un acto de fe en el Señor, de creer que nuestra oración, nuestra súplica, va a llamar su atención para que nos conceda lo que realmente necesitamos. ¿Y qué significa orar? Orar significa comunicarnos con Dios, es la comunicación entre Dios y el hombre, entre nosotros y Dios, entre cada uno de nosotros. Eso se puede hacer en forma personal o en forma comunitaria, ¿no? Cuando nos reunimos en asamblea para orar juntos, rezar juntos, ¿no? Esa oración que llega al Señor y que llega siempre, ¿no? El Señor escucha siempre nuestras súplicas. Orar es comunicarnos con Dios. A veces podemos decir, bueno, pero yo no conozco, no sé rezar, es lo que más oímos a veces. Cuando decimos no sé rezar es porque decimos, quiero decir que no sé de memoria algunas oraciones, ¿no? Oraciones, ¿no? Que están escritas y que rezamos juntos. Pero no solamente es repetir de memoria algunas oraciones, la oración, sino que es comunicarse con Dios. Comunicarse es hacer común lo que yo tengo dentro. Ponerme delante del Señor en un momento de silencio, solo o en comunidad o en compañía con otros, ponernos en la presencia del Señor, abrir el corazón al Señor y hablarle con mis palabras. Eso es de rezar también. Hablarle con nuestras palabras. Como hablamos con un amigo, le hablamos al Señor. Y esa actitud de oración que podemos tener nosotros contagia también a otros que miran y que ven. Mira, mira cómo se dirige, cómo habla. Cuando nos ven concentrados, sumidos en la oración, en ese encuentro, en ese diálogo entre Dios y nosotros. El testimonio de la oración, el ver que nosotros rezamos y ver nuestra actitud de oración, claro que después se tiene que corresponder en la vida también, ¿no? Con nuestras actitudes. Es un acto evangélico. Es un acto misionero cuando nos ven así. Por eso, en estos días, hemos oído muchos en esta cadena, lo hemos visto en internet, nos piden a nosotros, nos llaman a las parroquias, a los sacerdotes, a los pastores, a todos. Nos piden, oremos, oremos por esta familia, por esta persona, para que pueda salir del COVID. Oremos por los médicos, oremos por, hagamos cadena de oración por esta enfermedad. Y lo hacemos confiados en que el Señor nos escucha. Pero a veces nos sale como queremos nosotros. Entonces, cuando uno va escalando en ese encuentro personal con Dios, donde vamos cada vez más intimidad tenemos con el Señor, nos vamos a ir dando cuenta que esa oración. Orar es abandonarnos en las manos de Dios y en la gracia de Dios y en el poder de Dios. Decirle, Señor, te pido por este familiar, te pido que lo sanes, pero hágase tu voluntad. Es lo que dice Jesús en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claro que para eso debemos estar ya con un grado de cercanía al Señor bastante grande. Por eso, orar siempre para acercarnos a Dios. Jesús, un día estaba rezando. ¿Cómo sería la actitud de Jesús en la oración? Imaginémonos, Jesús, Dios, comunicándose, el Hijo de Dios, comunicándose con su Padre a través de la oración. Los discípulos quedaron maravillados de verlo al Señor en esa actitud tan compenetrada, en ese diálogo que estaba teniendo en silencio con su Padre Dios. Y los discípulos vieron ese gesto y quisieron ellos también. Por eso decía que la oración es una actitud evangelizadora y misionera también. Cuando nos ven a nosotros en oración, y dice que un día Jesús estaba orando en cierto lugar, orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros estamos pidiendo oración, estamos pidiendo también que nos enseñe a nosotros. Y cuando nos ven a nosotros rezar y orar, a todos los cristianos en general, cuando ven que nuestra vida de oración se traduce en la vida cotidiana, en lo diario, en el trato con los demás, cuando ven que nuestra vida de oración, cuando ven que nuestra comunicación con Dios se traduce en gestos de misericordia, de caridad hacia los demás, es probable que también nos digan, enséñanos a orar, enséñanos a rezar. ¿Y qué dijo Jesús? Y entonces Él les dijo, Jesús les dijo, miren, cuando oren, digan. ¿Y qué le enseñó? Jesús le enseñó a rezar el Padre Nuestro. La única oración que Jesús enseñó a rezar. La oración de todos los cristianos, católicos o no católicos, de todos los cristianos. La oración que nos une, la oración de la comunidad, el Padre Nuestro. Y Jesús le dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Ya con esas primeras palabras podríamos tener una reflexión larguísima porque la primera curiosidad es que Jesús enseña la oración en plural y no en singular. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, lo rezamos en plural. Pero ¿por qué si yo lo rezo para mí o lo rezo solo? No digo Padre mío, no digo que venga a mí tu reino, sino Padre Nuestro, que venga a nosotros tu reino. No nos dejes caer en la tesis, todo en plural y no en singular. Porque aunque nosotros estemos en lo más profundo de la soledad, rezando solos, en una habitación cerrada, totalmente solo, en la oración estamos unidos con todos. Eso significa la unidad de todos. Estamos misteriosamente unidos a través de la fe y de la oración, con nuestros hermanos. Nos une la oración aunque no estemos físicamente uno al lado de otro. Y eso también nos mueve a que no solo rezamos por nosotros, sino también por todos y por los otros. Por eso decimos Padre Nuestro. ¿Lo reconocemos a Dios? Lo primero es reconocerlo a Dios como nuestro Padre. Y después de reconocerlo como Padre, santificamos el nombre del Señor. Santificado sea tu nombre, decimos nosotros. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué le estamos pidiendo cuando venga a nosotros? No a mí solo, a todos. Nosotros estamos pidiendo por todos. La oración del Padre Nuestro nos enseña a ser generosos, a ser plural, con todos, no solo la mezquindad para mí. Dice que venga a nosotros tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de justicia, el reino es Jesús. Cuando reine la justicia, la paz, el amor, la misericordia, la igualdad, entonces será el reino de Dios entre nosotros. Dice, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Le pedimos que perdone las nuestras, ¿no? Pero decir, como también nosotros, ahí está el asunto, perdonamos a los que nos ofenden. El Señor me perdona a mí y yo perdono al otro, si no, no se puede. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y le pedimos, Señor, no me dejes caer en la tentación, líbrame de todo mal. Le pedimos el pan de cada día. En este tiempo de pandemia, de dificultades, en este tiempo de tanto dolor, oremos juntos. Cuando rezamos el Padre Nuestro, lo rezamos por todos, no solamente por nosotros. Pedirle al Señor y rezar y orar. Intentémoslo, aprendamos el Padre Nuestro y rezémoslo juntos. Digamos, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muchas gracias, que la pasen muy bien y hasta el próximo jueves si Dios quiere.